Una consulta ciudadana debería realizar el Ayuntamiento de Centro para conocer la opinión de la población sobre si están de acuerdo o no con la reubicación de las instalaciones de Palacio Municipal, propuso la diputada local del PRI, Katia Ornelas Gil. La legisladora dijo que es fundamental conocer la inquietud de la ciudadanía sobre los proyectos que les impactará. Esta es que lo consulten con el pueblo siempre y cuando no vulneren la legalidad. ¿Una consulta deberían hacerse? Pues sí, yo creo que es a quienes más afectan la reubicación de este inmueble, además entiendo que está pensado en una zona que no es de fácil acceso para todos. Tenemos que pensar en los que más lo necesitan, en los que menos tienen y nosotros creemos que si ha sido la ruta, la línea, pues por congruencia sí tendría que ser. Opinó que las autoridades municipales deberían atender en primera instancia las necesidades esenciales de la ciudad y sus comunidades. Entiendo las ganas de hacer cosas importantes, pero vámonos a lo básico que está, que lo sabemos, que está en grandes deficiencias, insisto, la prioridad del municipio es otra, son otras quienes tenemos la oportunidad de caminar las comunidades del municipio, sabemos que faltan condiciones dignas. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marisol Mateos, Noticias TVT.